Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy os vengo a explicar de que manera no tenéis que invertir en Shiba Inu Pero antes de ello os quiero recordaros que hemos empezado un proyecto en el cual estamos colaborando el canal de Zetatrading Con también Doctore Trading y otra persona más, estamos todos dentro de un grupo en el cual vamos a estar mandando señales de trading Información y diferentes inversiones que nosotros mismos vamos realizando De esta forma podréis estar al tanto de cada uno de los movimientos que hagamos por si alguno quiere seguirlos o no O podéis hacer lo que vosotros queráis Todas las cosas que mandamos son a modo de entretenimiento y para que vosotros veáis de la manera que estamos invirtiendo nosotros Si alguno de vosotros al fin y al cabo quiere seguir alguna inversión o intentar hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros Podéis hacerlo pero siempre bajo vuestra responsabilidad Aquí debajo en la descripción os dejaré el enlace para que podáis hablar con la persona indicada para que os meta dentro de este grupo El cual vale 20 dólares cada mes y se paga por trimestres Es decir serán 60 dólares de aquí 3 meses otros 60 y así De momento en cuestión de un día ya se ha podido recuperar el dinero de este trimestre La verdad que ha sido una locura y poco a poco vamos ganando bastante dinero Así que ya sabéis si os queréis unir podéis echarle un vistazo os dejo abajo toda la información Ahora si que si vamos a estar echándole un vistacillo a todo lo que os he estado hablando De que manera no tenemos que invertir en Shiba Inu Y es que ahora mismo habrá mucha gente diciendo Como que hay una manera correcta y una manera la cual no es correcta A que se debe todo esto Os lo explico brevemente Hace mucho tiempo la criptomoneda de Shiba Inu llegó al mercado Y muchas personas empezaron a invertir con la idea de hacerse millonario de un día para otro Porque muchas veces es lo que suele pasar Sale una criptomoneda, nadie la conoce En el momento que pega el petardazo que sube muchísimo Es donde se ganan esos milloncitos Donde se mueve mucho dinero Ya en el momento que está listada en diferentes exchanges Puede acabar subiendo a lo largo del tiempo Pero ya no va a tener ese crecimiento tan esperado O con el que tanto estábamos soñando Luego ya si van hablando youtubers, influencers Personas con mucha capacidad de atención a las personas y tal Pues puede llegar a crecer muchísimo más el token Como podría ser si hablase Elon Musk, Jeff Bezos o cualquier persona de este estilo Y es que el problema que hemos llegado a tener Es que esta criptomoneda que en su momento era meme Y ahora se ha vuelto un token con utilidad Hubo un momento en octubre que subió muchísimo de precio Creando a nuevos millonarios Y es que si buscáis en internet Shiba Inu millonarios Puedes encontrar gente que pues mira fíjate que alcanza un 700.000% de su inversión Que invertió a lo mejor 8.000 dólares y ahora es millonario Que ha ganado 500.000 dólares Y así con muchísima gente Es decir tenemos personas las cuales han invertido dentro de Shiba Inu Y en cuestión de menos de 12 meses han conseguido hacerse millonarios El problema de todo esto es que esto se ve muy fácil Tú cuando ves que alguien se ha hecho millonario Haciendo lo mismo que podrías hacer tú en cuestión de un año Ya que no estamos hablando ni de haber creado nada Ni de haber intentado montar X cosas Nada, estamos hablando de una inversión Que todos los que estamos aquí dentro de este canal sabemos realizar Eso quiere decir que al ver todo esto Que había nueva gente que se hacía millonario Muchas personas invierten en Shiba Inu Con la idea de hacerse millonarios Pero no en el largo periodo de plazo Que aún podrías decir Bueno puede ser si en el caso de que algún que otro proyecto De todos los que tiene Shiba Inu empiecen a funcionar muy bien Pues podrías acabar ganando bastante dinero El problema viene cuando las personas quieren hacerse ricas De un día al otro A momento de ahora hay muchas personas invirtiendo en Shiba Inu Cuando sale alguna que otra noticia buena Y tú ves los comentarios y te dicen No, no es que estoy invirtiendo Porque a lo mejor mañana tenemos un dólar O en nuestros grupos de Telegram Que los tenéis aquí abajo en la descripción Muchas personas empiezan a decir No, no pero es que yo Estoy invirtiendo, ¿sabes? Porque creo que va a llegar al dólar En cuestión de una semana o dos Y así ya me retiro y tal Y dices Wow, esto pinta bastante mal Entonces esta es de la forma Que no tenemos que invertir dentro de Shiba Inu Estamos hablando de una criptomoneda Que ya por así decirlo Las criptos son muy volátiles Y dentro del mundo de las inversiones Es un activo bastante riesgoso Es decir, tenemos mucha probabilidad De perder nuestro dinero Aunque también es verdad Que tenemos una probabilidad bastante grande De ganar mucho más dinero Del que podríamos ganar Invirtiendo en acciones Porque se mueve mucho más capital Y todas las criptomonedas Se mueven de una manera Muchísimo más rápido Es decir Tú a lo mejor te vas a ver Índices o acciones O cualquier historia Y a lo mejor en un día Te han perdido el 0,2% 0,01% O cualquier historia de estas Con las criptos Un día puedes perder el 30% Y de repente al día siguiente Recuperar otra vez un 50% Y seguir en beneficios Y eso es algo que tenemos que tenerlo Muy en cuenta Entonces, ¿de qué manera No tenemos que invertir en Shiba Inu? Posiblemente con la idea De hacernos millonarios En el corto periodo de tiempo ¿En qué me refiero En el corto periodo de tiempo? Pues a hacernos millonarios A lo mejor el día de mañana En una semana En un mes O incluso este mismo año Tengo que deciros Que realmente nadie sabe Qué va a pasar en un futuro A lo mejor Pensamos que no nos vamos A hacer millonarios Y de repente mañana Entra un capital enorme Dentro de la cripto Somos la primera criptomoneda Con más capitalización Y todos nos hemos hecho ricos Pero para que pase esto Deberían de moverse Muchos factores Y hacer mucha historia Y la verdad que creo Que no va a ser posible Al menos en el corto periodo De tiempo Antes de seguir con el vídeo Quiero recordaros Me encanta porque llevo Tantos vídeos ya grabados En este momento Que ya me quedo hasta trabado Con cualquier tontería Y es que quiero recordaros Que yo no soy asesor financiero Todos los vídeos Que hacemos en este canal Son a modo de entretenimiento Así que si cualquier cosa de esta Os lo tomáis a modo de Bueno, como una asesoría O cualquier historia Ya es cosa vuestra Y no tenéis que tomarlo por ahí Básicamente vosotros mismos Sois responsables En todo momento De cualquier inversión Que hagáis Sean en criptomonedas Que hablemos aquí en el canal O en criptomonedas Que vosotros mismos veáis Porque os llegan a interesar Dicho esto Vamos a seguir Y es lo que os digo No tenemos que pensar En hacernos ricos O millonarios De un día para otro Ya que esto no va a pasar Y lo único que pasa Cuando hacemos esto Es que la cripto Sigue cayendo Y perdemos muchísimos holders Como estáis viendo En cuestión de un par de días En marzo Perdimos casi 30.000 O más de 30.000 holders Simplemente porque había Una gran oleada De personas Que no paraban de unirse Dentro de la criptomoneda Con la idea de hacerse millonarios En el corto periodo de tiempo Al final pudieron ver Como esto no era así Y empezaron a decidir Salirse de la cripto Y en el momento Que hubo alguna pequeña caída Ya todo el mundo Quiso salirse del proyecto Para no perder dinero Al final Toda esta gente Que estaba haciendo esto Y que se ha ido Así de rápido Es simplemente Porque tenían la idea De ganar mucho dinero En el corto periodo De tiempo Actualmente Esto es muy difícil de hacer Al menos con una criptomoneda Que ya está tan asentada Que ya está en tantos exchange Ya la conoce todo el mundo Es muy complicado Que pegue una subida Tan grande Como para hacernos Ganar dinero De un día para otro Si invertimos en Shiba Inu La manera correcta Al menos así es como lo veo yo Es pensando En el largo periodo De tiempo Y luego también Pensando En los diferentes proyectos Que están desarrollando No simplemente invertir Por decir Bueno es que a lo mejor Sube de precio Y puede llegar a estar En la luna En lo más alto Y todos seremos ricos No Tenemos que invertir Con cabeza Y pensando Ey Vale vamos a invertir Porque el proyecto este Promete Porque tiene estas utilidades Y luego en un futuro Van a ir creando más Van a hacer esto Van a hacer lo otro Y poco a poco Puede ir creciendo De esta forma Es la correcta Para poder invertir O en esta criptomoneda O también en muchas otras Podemos pensar Tranquilamente En hacernos ricos Con una cripto O hacernos millonario Ya que por ejemplo Aquí en este mismo canal Tenemos una serie En la cual estamos buscando Nuevas criptomonedas Para intentar Hacernos millonarios Millonarios Perdonar En el largo periodo de tiempo Pero de que manera Estamos invirtiendo en una cripto Que tiene muchísimos ceros Que no está listada Casi en ningún sitio Y estamos buscando Hacer lo mismo Que pasó con Shiba Inu Que la gente que invirtió Un dólar al principio Un año después Tenía más de un millón Por cada dólar Que había invertido Es una locura Pero si inviertes En proyectos que acaban de salir En el caso de que se vuelvan virales Y sean la leche Puedes acabar ganando Bastante dinero Así que nada chicos Simplemente quería hacer Este vídeo Para que quede aclarado Lo que opino al respecto De todo esto Ya que veo a mucha gente Perdida y diciendo No, no Pero es que el proyecto Va a hacernos millonarios Porque yo he invertido ahora Y vamos a volver a máximos históricos Antes de que acabe el mes Y le preguntas Que por qué Y te dice Bueno pues porque es Shiba Inu Y Shiba Inu Pues puede hacerte millonario Y nos tenemos que parar A pensar y decir No, realmente Esto no es así Así que nada chicos Simplemente quería hacer Un vídeo Para aclarar Todo lo que vienen siendo Los comentarios Que muchas veces me decís También los mensajes Que recibimos por Telegram Y bueno pues también Algún que otro mensaje Y vídeo Que he estado viendo Por internet De personas Que incluso incitan A invertir dentro de Shiba Inu Sin ni siquiera dar un motivo Simplemente te dicen Buah es que con Shiba Inu Vamos a ser millonarios Estás para allá Si no estás invirtiendo Dentro de este proyecto Y al final te quedas parado Y dices Espera Pero dame un motivo El por qué crees Que va a pasar esto Yo no digo Que no pienses Que te puedes hacer rico O tal Porque cada uno sabrá Y es responsable De cualquier tipo de inversiones Yo puedo pensar Que con una cripto Me va a ir muy bien Y tú que estás viendo este vídeo Puedes pensar y decir Pero que tontería estás diciendo Si esa cripto no va a valer Porque cada uno Tiene una metodología Diferente de inversión Y es por ello Cada uno tiene ideas diferentes Pero hay a veces Que nos tenemos que parar A pensar de verdad Y decir Ey lo que estoy diciendo Tiene sentido Y a partir de ahí Empezaremos a cambiar Muchas cosas Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y nos vemos en próximos vídeos Con muchas más noticias Un saludo Y hasta pronto